Si analizas un poquito la historia de videojuegos en México, hasta ahora durante toda la historia no ha habido ningún proyecto similar. Entonces creo que la pregunta también es como hacia ustedes, porque es que en todo este tiempo no se ha desarrollado un videojuego con este nivel de ambición o técnico. Hola, soy Víctor Talamantes y me encuentro emocionado de presentarles el primer episodio de DevTops. Entrevistaremos a Guillermo Alarcón, director creativo de MetaStudios Creative Agency. Guillermo nació en la Ciudad de México, estudió en San Francisco, California y ha trabajado en cine, en animación, fotografía y medios interactivos por más de 20 años. Actualmente, como director creativo, se encuentran desarrollando un videojuego bastante interesante. Su estudio se encuentra ubicado en Tokio, Japón. Hola Guillermo, un gusto tenerte como invitado en nuestro primer episodio. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, gracias Víctor. Muy contento de estar con ustedes y compartir un poquito sobre el proyecto de mi clan. Sí, claro. Nosotros encantadísimos de escuchar al respecto. Y bueno, ya dimos una pequeña introducción de ti, pero nos gustaría conocer un poco más. ¿Quién es Guillermo Alarcón? ¿Cómo es que llegas hasta Japón y estás haciendo lo que estás haciendo? Bueno, pues, ¿quién es Guillermo Alarcón? Bueno, yo soy Guillermo Alarcón. En este caso, por ejemplo, que sea mi trayectoria profesional como cineasta, por los últimos, que serán 10 años, yo me dediqué a viajar. Durante esos viajes lo que hice fue que estuve explorando diferentes sitios arqueológicos, lugares como místicos, ese tipo de cosas. Y bueno, durante esos 10 años de investigaciones en todo lo que está relacionado con arqueología y misticismo y visitando diferentes tipos de culturas indígenas y comunidades aisladas y cosas así. Entonces, bueno, creo que de una u otra forma, eso me ayudó a conectarme un poquito más con lo que es como el, con la historia, con lo ancestral, con lo místico, con esa magia que tienen lo que es en este caso los pueblos originarios del continente americano. Y este, entonces, ese, gracias a ese acercamiento que tuve, este, y aparte de eso estuve viviendo en la selva, en Yucatán cuatro años, este, todo eso me ayudó de una u otra forma a inspirarme para poder recrear, por ejemplo, en este caso, este videojuego, ¿no? Este, este, entonces, de esta forma, por medio de mi trabajo que siempre ha sido de una u otra forma relacionado, por ejemplo, con, siempre tiene algo que ver con algo como místico, espiritual, ancestral, un poco oscuro, surreal, entonces, siempre mi trabajo se ha como enfocado en ese tipo de, 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 de temas. Y, bueno, al mismo tiempo, siempre ha sido como multidisciplinario, ¿no? Lo que es en cine, diseño gráfico, animación, modelaje, de, de, en 3D, este, y, bueno, ahora creo que es cuando es esta culminación de todos estos artes para ponerlo todo junto para el proyecto Mi Clan. Ok, tomaron la, la decisión de, de decir, bueno, vamos a trabajar en un proyecto de videojuego, porque tengo entendido que Metastudios Creative Agency, este, pues hace más cosas, ¿no? Aparte del videojuego que están desarrollando en este momento, precisamente están un poquito involucrados con, con el cine, con, con el diseño, con otro tipo de cuestiones, ¿no? Sí, exacto. Sí, en sí, la agencia lo que hacemos es, bueno, más que nada, eh, 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 desde que, desde antes de, eh, eh, trasladar la compañía a Japón, eh, estábamos en, en California, en el norte de California, Estados Unidos. Este, este, y, bueno, eh, nosotros por medio de, justamente la forma que hicimos como que brincamos a lo que sería en este, en este caso el, el desarrollo de videojuegos, fue por medio que nosotros estábamos utilizando el moto gráfico de Unreal Engine para crear este tipo de sets virtuales, este, este, y al mismo tiempo, eh, pues, de una otra forma, eh, eh, pioneros en este, en este, en este, en este tema de lo que está relacionado con virtual production, este, que es como, es una forma de cinematografía virtual, utilizando el motor de Unreal Engine para crear este efectos especiales en tiempo real. Entonces, con eso puedes hacer una composición de, eh, por ejemplo, con cámaras de cine, y al mismo tiempo, eh, eh, integrarlas adentro de un set virtual, y eso abre una, abre posibilidades increíbles para, eh, optimizar, por ejemplo, los tiempos de, de grabaciones, puedes utilizar una, una luz, supongamos, virtual, que tiene el mismo Kelvin que, supongamos, lo que sería un atardecer, un, un, un amanecer, eh, y bueno, tienes más control, eh, sobre lo que sería en este caso, como, eh, eh, este, como, set virtual, ¿no? Vale. Oye, y respecto al videojuego, platícanos, o, digo, si se puede, platícanos de, de qué trata, este, en general, ¿no? Eh, bueno, la historia de mi clan, este, por el momento, pues, el, lo que hemos publicado, son como pequeños, como avances, eh, ya que estamos, de una u otra forma, eh, preparando todo lo que sería el, el paquete promocional y marketing para cuando salga la campaña, entonces, ya cuando salga la campaña de Kickstarter, ya ustedes van a poder tener un poquito más de información más, más profunda de sobre exactamente cuál es la historia en general, y con avances, y eso, ¿no? Entonces, hasta el momento, ya que todavía no salen nuestra campaña, le estamos dando así como pedacitos, pero bueno, les puedo comentar un poquito sobre el, lo que sería, un, eh, un poco sobre la historia. El, el proyecto de mi clan está basado en el siglo XVI, que es exactamente durante la conquista, eh, al mismo tiempo que está pasando la conquista, hay estos tres personajes, eh, héroes, eh, principales del, 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 en la historia, ¿no? Eh, uno de ellos es, en este caso, eh, Horacio Rojas, que es, eh, un actor mexicano, eh, y él es, eh, nuestro personaje principal está protagonizado por él. Eh, es un guerrero mexica, que, eh, está en este proceso de, este, tiene acceso a algún tipo de, mmm, algo le pasó en su vida, que tiene, tiene este como, este don de poder, este, tener acceso a diferentes tipos como de conjuros, y esta conexión divina con los animales, con la naturaleza, entonces, eh, y bueno, los otros dos personajes, uno de ellos es, este, un capitán español, y el otro es una, es una mujer, eh, de los pueblos originarios, de los pueblos nahuas, entonces, este, eh, esos tres personajes, eh, son los que conforman la historia del proyecto Mi Clan, eh, el personaje principal, eh, y bueno, durante la campaña también, el jugador va a poder tener, eh, la oportunidad de transversar adentro de este mundo abierto, de 37 kilómetros cuadrados, este, para poder, de una otra forma, eh, revisitar, este, todas estas culturas, eh, aunque no sean como el mismo tiempo, eh, cronológicamente hablando, del siglo, del siglo XVI, pero estamos de una otra forma, eh, tratando de, de introducirlas, por ejemplo, supongamos, si se habla sobre la cultura olmeca, bueno, la cultura, la cultura olmeca, es una cultura originaria, del tiempo, preclásico, este, eh, lógicamente, en el, eh, en el clásico tardío, que ya es cuando fue lo de la conquista, lo que hicimos fue que integramos a una comunidad, supongamos, como secreta en las montañas, donde viven estos, todavía estos descendientes de la cultura olmeca, entonces, de una otra forma, tratamos de integrar estas culturas, eh, las culturas más importantes, aunque sean de otros tiempos, eh, y generalizarlas adentro de lo que sería el siglo XVI, o en este timeline del, del, del videojuego. Timeline que están manejando, ¿no? Buenísimo, oye, pues, bien interesante, todo lo referente a culturas prehispánicas, definitivamente, se suena muy interesante, y el hecho de que estén haciendo un videojuego al respecto, pues, aún más, ¿no? Platícame, ¿es tu primer proyecto de videojuego, Guillermo? Sí, el proyecto McLaren, en sí, es nuestro primer proyecto, mmm, de videojuego, nosotros trabajamos con Unreal Engine, son casi las mismas, bueno, son las mismas herramientas, nada más que es con otro tipo de sistema, este, eh, entonces, es muy similar a lo que hemos estado haciendo, pero, el, en este caso, el proyecto de videojuego, es como, sí involucra otros aspectos, que no se utilizan, en lo que sería Virtual Production, entonces, este, que sí ha sido un poquito challenging, pero, al mismo tiempo, tenemos, constamos con un muy buen equipo, y artistas técnicos, y, y tenemos mucho apoyo, ¿no? eh, de, por ejemplo, como de diferentes compañías de software, y así, tenemos el apoyo de Epic Games, y, entonces, este, eh, pues bueno, de una otra forma, este, hemos podido, eh, eh, como catch up, este, en todo lo que es el ámbito de, de programación, y optimización, este, integración de personajes, y etcétera, ¿no? Este, que ha sido, que ha sido algo, es, como te digo, es un poco challenging, pero, al mismo tiempo, es este, pues ha sido una experiencia increíble, ¿no? Y, analizando las tecnologías, y tratando, de, de empujarlas un poquito más, estamos también en pláticas con, con Epic, para poder, este, obtener, este, Unreal Engine 5, muy próximamente, y bueno, también a tener acceso a, a esta librería de Meta Humans, de Meta, para poder integrar, estas nuevas tecnologías, que, bueno, Nuance, y, tratar de utilizar, por medio de nuestro proyecto. Clarísimo. Oye, la mayoría de, de, los desarrolladores de videojuegos, de los estudios, incluso, las pláticas, o conferencias, que pudieras escuchar de Indie, tipo al menos, en general, recomiendan, no comenzar con proyectos, digo, siendo tu primer proyecto, de videojuego, con proyectos, grandes, ¿no? Este, dice, no, pues comienza con proyectos, más pequeños, y vas escalando, tanto, pues en desarrollo, como en tu equipo, y, y tienes un poquito más de experiencia, ¿cómo fue que decidieron, o decidiste en este caso, aventurarse, para desarrollar un proyecto, que la verdad, en las cosas suena un poquito ambicioso? Sí, pues, creo que de una otra forma, si, si analizas un poquito la historia de videojuegos en México, hasta ahora, durante toda la historia, no ha habido ningún proyecto similar, entonces, creo que la pregunta también es como hacia ustedes, porque es que en todo este tiempo, no se ha desarrollado un videojuego, con este tipo, con este nivel de ambición, o técnico, entonces, si no, si no se hace, en este caso, una propuesta, a este tipo de proyecto, pues creo que de una otra forma, no podemos avanzar, este, no hay ese, no hay esa meta, donde digamos, sabes que, este, si esos, si ese proyecto, ese estudio, ya lo hizo, pues ahora yo lo voy a hacer, pero mejor, entonces, esos pasos pequeñitos, que se han dado en México, creo que no han llegado a, no han tenido mucho alcance, y antes de empezar el proyecto, sí, claro, es algo que lo piensas, pero dices como, si tienes algún tipo como de miedo, dices, incertidumbre, pero, si no alguien lo hace, no, entonces nadie lo va a hacer, y, entonces, pues bueno, decidimos tomar el riesgo, creo que por medio de la agencia, siempre hemos tomado muchos riesgos, y bueno, en este caso, pues, o sea, el riesgo, más que nada, es dinero, pérdida de dinero, pero, en sí, lo que traería, es que creo que de una otra forma, ayudaría a impulsar, o inspirar a una nueva generación, de otros desarrolladores, entonces, para nosotros, la verdad, sí es un, es ambicioso, pero no es imposible, ¿sabes? Claro. y lo imposible o no lo es, y tiempo, lo tenemos, entonces, y dinero, bueno, de una otra forma, tenemos, tenemos el dinero para, desarrollar, sabemos, trabaja, hemos trabajado, en producciones, grandes, en, de cine, entonces, sabemos los presupuestos, de proyectos similares, no es como que somos desarrolladores, en casa, o, supongamos, estudiantes, que no sabemos sobre, presupuestos, de, de comerciales, ¿no? Claro. Nosotros estamos trabajando años, en, en la industria, entonces, sabemos exactamente, cómo funciona, entonces, es ambicioso, pero, al mismo tiempo, como te digo, alguien tiene que tomar, tuvo que haber tomado ese riesgo, y bueno, en este caso, es nuestro estudio. Excelente, felicidades por eso, Guillermo, y ojalá que sí, yo creo que sí, yo creo que, desde hoy en día, a pesar de que el videojuego, todavía no ha salido, ya están inspirando, a toda una nueva generación, de developers, aquí en el país, sin duda, y también, pues esperamos, obviamente, que su juego, sea todo un éxito, y, pues vaya, sería el primero, ¿no? de esa magnitud, como bien dices. Oye, platícame un poquito, eh, cuánto tiempo, llevan desarrollando, este videojuego, y, y si tienen ya, alguna fecha tentativa, para cuándo se podría esperar, un lanzamiento. Tenemos, hasta el momento, relativamente, como en desarrollo, desarrollo, incluyendo, por ejemplo, arte de concepto, y cosas así, eh, no más de seis meses, eh, eh, trabajando un poquito, sobre la historia, y cosas así, como, ideas y brainstorming, como unos dos o tres meses antes, entonces, relativamente, tienen menos de un año, en, en, en producción, este, eh, relativamente, es, es, es increíble, de la forma que, el proyecto ha avanzado, y, y, y ha llegado a, bueno, en los medios de comunicación, lo han, eh, le han puesto mucha atención, y, ha traído, en este caso, eh, personas, como supongamos, importantes, en la industria, y, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es, sí ha sido, unos, ha sido súper intenso, en los últimos meses, este, y, bueno, para nosotros, es importante, eh, más que nada, como, seguir manteniendo ese nivel, de calidad, y, para poder seguir avanzando, y poder mostrarles, al público, eh, nuestros avances. Entonces, eh, nosotros pensamos, en este caso, eh, lanzar lo que sería, el proyecto de Kickstarter, eh, hasta que tengamos, 20 mil personas registradas, por medio de, la campaña Kickstarter. En estos momentos, nosotros estamos, como Staff Pick, eh, Projects We Love, de Kickstarter, este, entonces, eh, ya que estamos adentro, de este programa exclusivo, de Kickstarter, ellos lo que están haciendo, es que nos dijeron, nos asesoraron, nos dijeron, es mejor que esperen, a tener, supongamos mínimo, 20 mil personas registradas, para después, entonces, lanzar la campaña. Entonces, este, lo único que estamos esperando, en estos momentos, es, tener estas 20 mil personas, ya registradas, para entonces, poder lanzar nuestra campaña. Cuando ya se lance la campaña, de ahí, eh, bueno, eh, tentativamente, sería entre 18, a, no sé, 20, no sé, 18, a 23 meses, de desarrollo, eh, lo que yo le diría, como un tipo de pre-desarrollo, este, para hacer un vertical slide, que sería como un demo, eh, jugable, donde, para, más que nada, para mostrárselo también, a un publisher, este, entonces, durante, supongamos, durante esos dos años, este, de desarrollo, lo que se va a hacer, es que, eh, ya con eso, ya con, ya teniendo este, como vertical slide, entonces, ya con eso, nosotros podemos, asesorar exactamente, cuál va a ser, como nuestra dirección, de, de lanzamiento, ¿no? Entonces, eh, a lo que voy, es de que, ya cuando tengamos, pongamos, en este caso, el vertical slide, va a ser más fácil, para nosotros, entonces, ya con eso, eh, supongamos, que ya tenemos, una propuesta, de un publisher, entonces, ya sabemos exactamente, eh, cómo podemos, eh, expandir este proyecto, e, invertirle más dinero, en este caso, al proyecto, este, para entonces, poder continuar el desarrollo, o ver la forma, de cómo podemos, eh, como te digo, hacerlo, scale it, hacerlo más grande, entonces, este, hasta el momento, pues, tenemos una fecha tentativa, supongamos, sin publisher, este, que sería, eh, dos mil, finales dos mil veintidós, eh, dos mil veintitrés, pero, relativamente, lo más seguro, es que, en el, supongamos, por ahí, del dos mil veintidós, mediados, supongamos, ya con eso, ya nosotros, ya vamos a tener, ya vamos, nos vamos a sentir, por ejemplo, ya vamos a tener, como este, este, vertical, vertical, listo para presentárselo a un publisher, ya que no queremos arriesgar, en estos momentos, como a, ofrecérselo a un publisher, y sin tener exactamente, como todo lo necesario, para, eh, de una otra forma, como impresionarlos, enseñarles, como el nivel técnico, el nivel de realismo, de los personajes, este, la mecánica, y todo esto, la historia, las secuencias cinemáticas, entonces, este, creo que, es lo más importante, para nosotros, es, eh, tener los fondos necesarios, en Kickstarter, para poder, eh, hacer nuestro propio desarrollo interno, sin, sin entonces, eh, enseñárselo a un publisher, si, si hacemos lo que usualmente, los otros estudios hacen, especialmente, estudios indies, en este caso, que es que ellos lo que hacen, es que, se acercan al publisher, no tienen, ya sea su primer juego, o no tienen mucha experiencia, etcétera, el publisher lo que hace, les da un lowball offer, entonces, este, les ofrecen, eh, pues nada, en este caso, en, para su, para su proyecto, y, en muchos casos, ellos, se apoderan hasta del, del IP, este, y, es algo, son cosas muy, muy riesgosas, en cambio, si tú tienes, si puedes, completar el desarrollo, eh, propio, interno, y después, te acercas con un publisher, tú, tú tienes una mejor forma, de negociar, ya después, la distribución, entonces, este, nos conviene más, a nosotros, hacerlo de esa manera, es por eso, que, nosotros, nos abrimos, al público, de la forma, como no hemos, como no, como nos hemos abierto, enseñando avances, de nuestro videojuego, enseñando, behind the scenes, y todo esto, ya que somos, un proyecto público, somos un proyecto, Kickstarter, es por eso, que nos, nos abrimos, de esa manera, hacia el público, ¿no? Y de alguna otra forma, también podemos integrar, las sugerencias, del, del, del público, ¿no? Entonces, bueno, esa es como la, la explicación, un poquito larga, de por qué, decidimos, tomar el, en este caso, la ruta de Kickstarter, no irnos por medio, de un publisher, este, ofertas de publisher, tuvimos, ¿sabes? Es más, desde el principio, y hasta el momento, hemos tenido varias, pero, siento que es importante, para nosotros, mantener el desarrollo interno, seguir con, seguir con el, tenemos más, flexibilidad creativa, no tenemos tanto control, externo, y al mismo tiempo, eh, podemos entonces, integrar a la comunidad. Claro. Buenísimo, oye, digo, pues, van seis meses, ¿no? Van seis meses de desarrollo, y a la fecha, ¿cuál consideras tú, qué le podrías decir, a la gente que nos está viendo, que ha sido el mayor reto, hasta la fecha? Pues, es que retos, en sí, son diarios, pero, eh, ya sean técnicos, artísticos, eh, de organización, cosas así, pero, la verdad, eh, siento que, mmm, de una otra forma, todo, siento que, por medio de, el proyecto, es, abierto como un tipo de, portal, de entonces, donde, de una otra forma, eh, hemos atraído, a personas, muy talentosas, eh, muy dedicadas, al proyecto, todas las personas, que están trabajando, con nosotros, o colaborando, son personas, que están totalmente, dedicadas, a este nivel, de pasión, como lo tenemos nosotros, entonces, eso ha ayudado, a, literalmente, a, a que todo fluya, de una forma, muy, muy fácil, este, entonces, eh, pues, bueno, siento que estamos, muy afortunados, de, de, de estar en esta situación, donde te digo, eh, todo está fluyendo, de una forma, relativamente fácil, pero, eh, complicaciones, grandes, en este caso, pues, yo diría, supongamos, eh, eh, creo que, en México, bueno, no existe mucho, sobre la cultura, de Kickstarter, ni crowdfunding, y cosas así, entonces, este, eh, nuestro primer mercado, eh, hicimos, como una prueba de mercado, primeramente, en México, antes de movernos, a publicidad, y marketing, en Estados Unidos, y Europa, entonces, eh, si en, eh, en México, como no existe mucho, esa, esa cultura, de crowdfunding, este, ha sido un poquito lento, eh, las registraciones, por medio de Kickstarter, creo que eso, es algo que, mmm, pues, eh, a veces, en estos casos, es un poquito frustrante, ya que no, no hay como, tanto ese apoyo, en Patreon, o en Kickstarter, lo que significa, entonces, es que, en este caso, pues, tenemos que mover mucho de nuestro marketing a Estados Unidos, ya que, en este caso, el, eh, en Estados Unidos, se, 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 con eso, es, no es de que estén más conscientes, sino es como, ya existe ese, ese trabajo que se ha hecho antes, posteriormente, eso de, de tratar de, de, de apoyar este tipo de proyectos e iniciativas, entonces, creo que, el, en los problemas más, las complicaciones, obstáculos, que hemos tenido hasta ahorita, más que nada, ha sido desde ese, por ese punto. Perfecto. Bueno, pues, sí, a veces, es simplemente, la diferencia, ¿no? O sea, es algo que, a lo mejor, como dices, en México, no estamos tan acostumbrados, a ese tipo de cosas, y, vaya, pues, por ahí empieza el reto, totalmente válido. Oye, y hablando de retos, este, el, ¿crees que ha traído ventajas, o desventajas, el estarlo desarrollando desde Japón? Eh, pues, en este caso, por ejemplo, desventajas, yo diría, vamos a empezar por ahí, pues, una de que, en, pues, no estamos presentes físicamente en México, a mí, en lo personal, me gustaría trabajar más de cerca con, con mi equipo de trabajo, y, al mismo tiempo, haciendo investigaciones directas, eh, tomando fotografías de, de pueblos indígenas, para poder, eh, recrear estas, estas, estas caras de estos, de estos personajes, para, eh, hacer estos NPC characters, este, eh, entonces, claro, creo que de una otra forma, si, si hay estas limitaciones, al mismo tiempo, estamos viviendo en tiempos de pandemia, donde todos estamos, ya sea trabajando desde casa, o de una otra forma, aislados, eh, en México, no es, hasta el momento, no es un lugar donde, en este caso, aunque estuviéramos en México, estuviéramos posiblemente trabajando remotamente, entonces, este, eh, creo que de una otra forma, la pandemia, de la, si lo vemos del lado positivo, pues, eh, está a nuestro favor, eh, hemos, hasta el momento, trabajado remotamente, con, con nuestro equipo, y bueno, del otro lado, por ejemplo, lo que sería como, eh, trabajar desde Japón, pues, tenemos, en este caso, eh, nuestro equipo aquí en Japón también, que es un equipo también muy talentoso, y, pues, tenemos acceso a, a toda esa, esa información, y ese talento, entonces, pues, creo que, eh, tiene estos pros and cons, ¿no? Este, eh, que creo que sí, es este, pero bueno, tratamos de, de sacar el lado positivo, de las cosas, y, pues, continuamos con el desarrollo, eh, esperamos, en unos, no sé, medio año, o en un año, entonces, poder viajar a México, hacer nuestro trabajo de investigaciones, este, hacer campañas de publicidad, y todo eso, entonces, eh, tiempo tenemos, o sea, no tenemos prisa, no estamos, eh, un proyecto tan ambicioso, como el proyecto de mi clan, necesita ser hecho lentamente, ¿sabes? Necesita ser exactamente, o sea, eh, es, todo se tiene que hacer muy bien detallado, es un proyecto que tiene mucha expectativa, y al mismo tiempo, eh, eh, pues, va a poder representar, eh, nuestra cultura, entonces, es, es una, es algo que es, tiene que ser hecho, muy, es, tiene que ser hecho muy bien, para que no cause, pues, tú sabes, como, eh, desanimos, y que la gente diga, ah, bueno, yo esperaba esto, esperaba el otro, o cosas así, entonces, literalmente, estamos tomando, estamos tomando nuestro tiempo, eh, no tenemos prisa para lanzarlo, tenemos, eh, tenemos los, pues, el presupuesto para continuar, hasta que, y, lo más probable es que vamos a tener, eh, un buen publisher, entonces, de una otra forma, estamos muy bien, estamos, este, vamos a muy buen tiempo, la, sé que la gente, desde que lo anunciamos, están, eh, muchos están desesperados, ya lo quieren ver, pero, pero, eh, es importante que, que nos tengan paciencia, que trabajen con nosotros, literalmente, nosotros tratamos de, eh, poner, eh, no tanto es para crear un hype, sino es más que nada, para mostrarles, el, eh, el talento que tenemos en México, nuestro trabajo de, de concepto de arte, nuestros, eh, esos chavos que nos ayudan, ambientaciones, environments, eh, entonces, eh, más que nada es como, estamos, eh, mostrándoles avances de nuestro juego, para que estén con nosotros, durante todo este desarrollo, algo que, creo que, hasta el momento, por las investigaciones que hemos hecho, no se ha hecho en México, un tipo de desarrollo, que acerque, que se acerque a la comunidad, de la forma como, mi clan lo ha hecho, ¿me entiendes? Usualmente, eh, estos proyectos que se hacen en México, que, por lo que hemos escuchado, es como, se hace un proyecto, es muy hermético, y, entre estudios, ni siquiera se quieren comentar, lo que están haciendo, hay muchas envidias, y, ahí, este, por ejemplo, no, yo estoy trabajando en esto, no voy a publicar lo que es, todo es como secreto, entonces, o sea, es secreto en una industria, donde no hay competencia, es como, es ilógico, entonces, este, lo que tenemos que hacer, es juntarnos, unirnos, la comunidad, desarrolladores, estudios, y, trabajar todos juntos, o sea, en una industria, donde no tenemos competencia, nadie está competiendo, con ninguna otra, otro estudio, ya que no hay, el mercado es el más grande, en Latinoamérica, pero no está, el mercado no consume, el, el producto nacional, entonces, porque los medios, no le dan difusión, a estos estudios, independientes, entonces, está totalmente, y los estudios, no quieren como tener, tampoco, este label, de Mexican Studio, ya que, de una otra forma, creo que, hay mucho malinchismo, y, y, entonces, creo que, de una otra forma, quiero que, esperamos, que, eh, podamos, cambiar esa forma, de, de pensar, ¿no?, de estos estudios, que digamos, si somos mexicanos, si somos talentosos, si tenemos una industria, y, si trabajamos juntos, y si vamos, y la, el público va a decir, ok, va, podemos apoyar, a estos proyectos independientes. Sí, eso es algo, que en Indies México, hemos venido impulsando, mucho, ¿no?, venimos empujando eso, especialmente, el cambiar ese, esos paradigmas mentales, que no nos dejan avanzar, como industria, no nos deja avanzar, este, como desarrolladores de videojuegos, que es lo que somos, y créeme, que en los últimos años, sí se ha visto una diferencia, ya, ya hay un poquito más de unión, este, estamos en constante comunicación, muchos de los estudios, pero de la gente que tiene estudios, y se, se está empezando a ver, ¿no?, esa unión y esa comunidad, digo, todavía nos falta muchísimo, pero vaya, ahí vamos, paso a pasito. Oye, Guillermo, ¿y dónde los puede encontrar la gente? Bueno, nos pueden encontrar por, todo lo que se da, todas las redes sociales, mi clan de game, este, ya sea en Facebook, en Twitter, en Instagram, este, al mismo tiempo, pueden agregar nuestro juego, ya en su wishlist, en Steam, es muy, muy importante, este, que nos agreguen en su wishlist, en Steam, ya que entre más, más personas nos agregan, en el momento que lancemos, una versión alfa o beta, en este caso, este, el algoritmo de Steam, lo que hace es que, nos va a empujar, nos va a subir a, a sus primeros resultados, posiblemente, estamos viendo de una plataforma, igual en el futuro, que nos pongan en su página principal, o algo así, entonces, este, es muy importante, que nos agreguen a su wishlist, en Steam, por medio de Kickstarter, este, la mayoría de las publicaciones, que subimos en nuestras redes sociales, todas tienen el link principal, de Kickstarter, es muy fácil encontrarlo, pueden ir a, en todas las, en todas nuestras redes, pueden ver exactamente, en la biografía, en la descripción, el link de Kickstarter, se pueden meter, y pueden este, registrarse, no les, toman más de, cinco minutos, o menos, tres minutos, en registrarse, pueden visitar nuestra página, de mi clandegame.com, en el momento, solo es una, supongamos, para que se, inscriban, a nuestro boletín semanal, estamos ya, casi en el proceso final, estamos muy emocionados, porque vamos ya a lanzar, nuestra página web, y es algo que hemos estado, trabajando, por los últimos, meses, estamos muy, muy felices, de por fin, liberar esta información, ya que, este, por medio de las redes sociales, a veces es un poquito difícil, encontrar como, toda la información, que imagínate, todo esto que hemos hecho, en las redes, por fin, podemos tener la página web, y ya está ahí, todo está, organizado, dividido en secciones, la gente ya puede entrar, y decir, sabes que, wow, me gusta el proyecto, o no me gusta el proyecto, o etc, ya pueden, ya tener una idea, exactamente, a dónde nos dirigimos, entonces, mi clan de game.com, igual, aquí abajito, del video, aquí van a aparecer, todas las redes sociales, aquí, por favor, métanse, denle like, suscríbanse, pongan el proyecto, del videojuego, en stream, en su wish list, que nos haría mucho bien, a todos, como industria, guillermo, ¿qué consejos, le darías, a quienes están, comenzando, en el desarrollo, videojuegos? Pues, yo les diría, en este caso, el mismo consejo, que, nosotros estamos, como ustedes, esto es nuestro primer, proyecto de videojuego, no, no estamos, avergonzados, de eso, al contrario, estamos súper emocionados, eh, y al mismo tiempo, es como, eh, algo que parece imposible, no lo es, todos los recursos, están disponibles, en internet, muchos de estos recursos, son totalmente gratis, la tecnología, ha avanzado, al punto, donde, eh, es factible, para cualquier persona, para hacer cualquier tipo, de videojuego, lo único que necesitas, es tener creatividad, eh, tener, si no, si no tienen, dinero, pues, entonces, pueden juntarse, entre otros creativos, y hacer algo, sí, algo juntos, eh, existen esas campañas, de crowdfunding, donde pueden, eh, eh, recaudar fondos, para su proyecto, nada es imposible, todas, todas las herramientas, las tienen disponibles, en internet, son totalmente gratuitas, hay recursos, infinitos, para, eh, para poder hacer, cumplir, en este caso, sus sueños, y, de una otra forma, eh, pues, o sea, siempre es bueno, eh, ser ambicioso, tener un, una meta, eh, lejana, y, bueno, eh, avanzar, hasta que lleguen a, 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 a esta meta, ¿no? Este, nunca es tarde, eh, no importa si tienes 15 años, o tienes 60 años, nunca es tarde para, 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 eh, seguir tus sueños, eh, crear un videojuego, es como, no digo que es lo mismo, pero es como, si quieres hacer una película, o quieres hacer una canción, es, enfocarte, 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 y hacerlo, este, claro, hay, hay, estos cosas, que, estos factores, que son diferentes, y más complejos, pero, en sí, es como, es aventarte, a, enfocarte a hacer esto, entonces, sí, pierden el miedo, eh, los haters, siempre van a estar ahí, hay personas que van a dudar de ti, eh, ahí va a haber envidias, de personas que ven, checan, y te copian, entonces, este, eh, entonces, no, o sea, tú, enfócate en lo tuyo, enfócate en tu calidad, enfócate en, 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 en cómo puedes mejorar, inspírate de otros creadores, eh, que tú, eh, los admires, y, 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 de una otra forma, por la misma ley de la atracción, vas a empezar a traer, a, todos los recursos necesarios, que vas a necesitar, este, creo que un, un quote que vi por ahí, hace unos días, de un, un director creativo, no me acuerdo el que videojuego, dijo de que, nadie en la industria sabe exactamente lo que va a pasar cuando haces un videojuego, o sea, eh, o sea, es, especialmente con nosotros como proyectos indies, ¿no? O sea, no sabes exactamente, la mayoría, la mayoría de los casos, no sabes exactamente ni lo que estás haciendo, es algo que vas, eh, formando en el camino, y llegan, y, y empiezas a colaborar con otro tipo de personas, y empiezas entonces a, a, pues, hacer esta sinergia, ¿no? Y, y, y al, el producto final, bueno, termina siendo, depende el, del, de la pasión que tuviste para el proyecto, o el talento que pudiste, de una otra forma, poder, este, centralizar. Entonces, sí, este, continúen, este, pierdan el miedo, no se preocupen, todo va a estar bien, y, eh, sean ambiciosos, y van a llegar muy lejos. Ahí lo tienen amigos, les deseamos todo el éxito del mundo a Meta Studios Creative Agency, con su juego Mictland, un videojuego mítico y ancestral. Nos vemos en el siguiente episodio de Dev Talks. Hasta pronto. Gracias Guillermo. Dev Talks. 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 Dev Talks.